Debido a que no se habían seguido todos los protocolos de inspección médica por la Secretaría de Salud, este martes no se le permitió desembarcar en el muelle de cabotaje de la ciudad de La Ceiba a más de 290 personas internacionales y extranjeros, quienes tuvieron que retornar nuevamente a la isla de Ruatán. Se ha negado el acceso aquí a tierra firme porque hay varias ordenanzas, está la ordenanza nacional de cero circulación el día martes, en segundo lugar hay una ordenanza municipal de cierre del puerto de cabotaje para flujo de pasajeros y también se violentaron varias normas por parte de la compañía Galaxy Way que ha venido en esta mañana sin tener la autorización de las autoridades de la ciudad de La Ceiba a fin de que se pudiera coordinar verdaderamente el ingreso de esta gente. Tenemos que velar por la seguridad de la población de La Ceiba, no sabemos en qué condición viene esta gente, cuál es su registro sanitario, nada. Hay un registro ahí que nos pasaron hace una hora de 295 personas, ustedes pueden ver ahí atrás el buque, vienen casi hacinados, sin respetar la normativa de la distancia por causa de la pandemia que estamos viviendo ahorita en el país. Por su parte, autoridades municipales de la Comuna de Ceiba indicaron este día que ya se había acordeado con representantes de la isla insular para el arribo de pasajeros de una forma controlada bajo las medidas de prevención, pero que al final no se acató por la empresa Galaxy para el traslado de los ciudadanos. En su momento el alcalde Jerry Hayes platicó con el alcalde Dr. Jerry Sabio para la llegada de algunas personas de Roatán, pero en su momento se habían quedado 35 personas. Hoy nos sorprendemos que vienen más de 200 personas y esto sí nos deja preocupados porque usted puede ver el hacinamiento, ahí están las imágenes, que ahí en Roatán tienen que pasar 14 días en cuarentena para que ellos puedan volver a la ciudad de La Ceiba. Así que vamos a coordinar bien el retorno a esta gente, pero creo que sería en 14 días. No sé cómo lo vamos a tomar como corporación, pero siento que primero la salud de La Ceiba. De igual forma, pese al esfuerzo de movilización que tuvieron que realizar varias personas desde municipios aledaños de La Ceiba, al final del día se detuvieron que ir sin sus familiares que llevan más de tres semanas de permanecer varados en Roatán por la emergencia del coronavirus. Pero supuestamente los van a dejar de seis en seis porque van a tomar unos, hacer unos estudios a las personas que van a dejar de ahí. Tengo que esperar acá al mínimo como una hora. ¿Usted a quién espera? Esperamos unos familiares de ellos aquí, andamos aquí juntos con unos familiares. ¿Ellos quedaron varados allá? Todavía no han llegado, todavía están varados allá, pasando la cuarentena en los 14 días quedan allá y van a hacer unos estudios aquí para unos procedimientos. Sin circular el yate, pues, no han podido venir. ¿Usted a quién espera? La mamá de mi cuñada. ¿Y cómo ha estado haciendo ella? Pues, la verdad que tiene que rifarse la vida. No habiendo un sueldo, pues, me imagino que días comer, días no, porque peor en Roatán, que es una zona turística, se necesita bastante dinero para poder sobrevivir día a día. Para TN, la siempre me voy a seguir en cámaras, Esteban Oliva.